La tentación que estuvo viendo conciencia. Es que sabes qué pasó, el año pasado, mucho gente se casó, y este año hay gente que va como por lo mismo. Miren lo que le pasó a Angeli Abregón. Ella puso en sus redes sociales esto, y a alguien le cayó el ramo en los pies, en la boda de los cuñis. Exacto, ta, 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 será que se casa? Oye, y el beso y todo. Será que eso eran campanitas de boda para Angeli y... ¿Cómo se llama? Diego Cedeño es. Diego es el novio, ¿no? Diego Cedeño fue Mr. Panama, creo que el segundo Mr. Panama fue el. Oye, mire quién comentó de una vez. Joseph James, mire, no se pierde una, que ya es el segundo amigo, creo que eso sí, él es el destino, él no se pierde nada. Y se los tiene contados. Sí, exacto. Es porque él estaba ahí tratando de agarrarlo y no lo pudo alcanzar. ¿Cómo tú sabes? ¿Él se quiere casar ya? Él, Joseph James, yo te escuché, yo sí, y yo dije, tragué fuerte. Joseph James, Joseph James. Joseph James, a todos fíjate de los tíos. Oye, no, pero en verdad, Diego y Angeli hace una pareja súper linda. Y, bueno, los que conocieron a Angeli con sus otros novios. ¡Ay, eso es exacto! Yo, yo lo creo así. Dios. Pero es que ahora, es que ahora sí es feliz. ¿Ese es el qué? ¡Ay, sí! Ahí es que con la verdad. Díganlo, considera el otro que me cae bien, pero eso se le ve bien. A mí también me cae bien su ex, pero ahora se le ve mucho más feliz. Se le ve mucho más feliz. Pero que digan quién es el ex. ¿Quién es el ex? Un man random. No, como que no nos importa lo que está diciendo. Es un man random. Vamos a dar todo el rato. No digan, ok, no digan quién es el ex, pero digan por qué ustedes creen que está más feliz. ¿Por qué se le ve más feliz? De verdad, las últimas... Por si en estos días hablamos que las fotos no hacen que estén felices. Heidi, por favor. Vamos a hablar de algo súper viejo y algo que ya todo el mundo en casa sabe. Ariel, ¿tú sabes? No, yo no sé, yo tampoco sé. Todo el mundo quiere saber. ¿Conciencia, tú sabes? Escuche, la gente en casa sabe, pero ustedes no lo saben, así que lo voy a decir. A los últimos meses, la relación de Anjoli con esta persona, te lo juro, yo salí con ella y al final siempre era un problema, una pelea. Ahora, con este, con Diego, se le ve súper feliz, se le pasa súper contentos. No lo sé, capaz no es así, pero a mí me parece que sí. Y como su amiga, se lo aplaudo. Pero es mía que todos los días estamos hablando justamente de eso. Mira, VK, cómo se separó la novia y parecía en las súper fotos felices de Mara. Ya, pero bueno, eso es lo que yo veo. Ya, no me molestes. Bueno, vamos.